Las botellas de plástico llenas de residuos se han convertido en la alternativa ecológica y barata a los bloques de cemento para la construcción en el estado venezolano de Zul, donde los ciudadanos, ante los altos costos de materiales comunes, dan una segunda vida a los desechos con los que levantan muros o reparan estructuras. El problema para afrontar los costos del material de obra y la imperiosa necesidad de buscar un destino útil a los residuos plásticos, llevaron a los julianos a reemplazar los ladrillos convencionales por ecobloques. La ONG La Papelera Tiene Hambre propuso a la escuela Luz del Saber cambiar una vieja cerca de latas por un muro hecho con botellas de plástico. Nancy Ferrer, directora de la escuela. Haciendo los ecobloques podíamos reducir la basura de nuestra comunidad y fue algo así, porque en realidad al principio los niños se veían entusiasmados y uno veía a los niños en la calle recogiendo el plástico para llenar sus botellas plásticas y así realizar un ecobloque. Ahora, tras dos años educando sobre el reciclaje, la ONG se puso manos a la obra y comenzó a construir el muro que dará seguridad a la escuela. Antonio Soto Urribarrí, coordinador comunitario de La Papelera Tiene Hambre. Bueno, es una buena práctica para ayudar y aportarle al saneamiento ambiental. También es una de las alternativas que podemos darnos cuenta por la falta de infraestructura que sufren actualmente estas escuelas en esta zona, podemos como también darle un aporte a dignificar la educación de los niños y las niñas de la comunidad. Con la construcción del muro se reciclarán unos 5.400 kilos de plástico, equivalente a la misma cantidad de botellas que usarán para levantar la obra.